Hola que tal amigos como están? Gracias por acompañarme en un video más de este canal y bueno pues la Buki Aventura por lo menos en Estados Unidos ha llegado a su final con un cierre espectacular una serie de conciertos que han roto todos los récords habidos y por haber encumbrando a los Bukis como la agrupación más exitosa de los últimos años la pregunta ahora es que es lo que sigue? que va a pasar ahora con los Bukis? acaso eso fue todo? bueno pues miren en este canal estamos tratando de informar de la manera más responsable sin caer en especulaciones informando realmente lo que está sucediendo la información que tenemos con certeza y la verdad es que hay mucho hermetismo al respecto la gente obviamente está deseosa de que se presenten aquí en México y algunos canales pues se han atrevido a decir que viene la gira en México que incluso va a haber un disco pero no hay ninguna declaración por parte de Marco Antonio Solís quien se ha convertido en el vocero oficial de este reencuentro de los Bukis porque ni siquiera los demás integrantes han dado entrevista alguna el único que nos ha dado una pista así muy pequeñita acerca de lo que pudiera venir es precisamente Eusebio el Chivo Cortés recientemente estuvo en una entrevista que le hizo Pepe Garza en su programa y algo interesante que mencionó es que hay un contrato de 15 conciertos de los Bukis que nada más hay un compromiso de 15 fechas pues ya transcurrieron 10 se fue la verdad es que muy muy rápido y restarían 5 obviamente por lógica se entendería que esos 5 conciertos que restan pues tendrían que ser aquí en México la tierra que los vio nacer, la tierra que los encombró sin embargo como ya les hemos comentado pues en este momento no existen las condiciones para poder hacer conciertos de la magnitud de los que han hecho en Estados Unidos la pandemia aún no lo permite, aún esto no se termina y también tocante al hecho de que supuestamente están trabajando en grabar un disco con canciones inéditas miren si eso es cierto y logran colocar en el gusto de la gente esos temas de verdad colocaría a los Bukis en el monte Olimpo de la música grupera y saben por qué? porque todos los grupos de la onda retro digámoslo así, los Bukis pues también entran en esa categoría porque pues estuvieron 25 años separados y es difícil que la gente acepte nuevos temas cuando están tan encariñados con los temas del recuerdo miren eso me hace recordar una entrevista que le hicieron los ángeles negros en un programa del canal 11 que se los recomiendo bastante le preguntaron que si seguían grabando temas nuevos y él comentó que sí pero comentó algo que es muy real que la gente quiere escuchar los temas de siempre o sea es muy difícil para un grupo colocar temas nuevos cuando tienen tantísimos éxitos y la gente quiere ir y escuchar esos éxitos y si los Bukis lograran hacer eso que no dudo que lo puedan hacer porque pues ahorita están en la cresta de la ola están en su momento pues los colocaría en el monte olimpo como les menciono de la música grupera obviamente pues esto requiere tiempo que se metan a hacer la grabación de los temas inéditos que hagan promoción a través de las redes sociales a través del radio para que la gente pues se vaya familiarizando con los temas les vaya agarrando el gusto y la gente decidirá si quiere escuchar esos nuevos temas si los adopta como suyos o se quedan con la música del recuerdo que pues es un repertorio bastante amplio obviamente también a través de las plataformas de streaming pero les vuelvo a repetir hasta el momento es solamente una especulación que algunos canales han hecho diciendo bueno es que hay gente cercana a los Bukis que nos dijeron que esto que lo otro hasta ahorita no hay ninguna información al respecto la única certeza que tendremos es el día que Marco Antonio Solís salga a dar una conferencia de prensa o a través de sus redes sociales anuncie con bombo y platillo que tan pronto haya las condiciones en México se hará una gira de despedida porque es algo que le deben al público así que mis amigos mucha paciencia la aventura en Estados Unidos terminó y vamos a estar al pendiente de qué es lo que sigue esperemos que todavía tengamos Bukis para un ratito más bueno pues es lo que queríamos comentarles el día de hoy les mando un fuerte abrazo cuídense mucho nos vemos muy pronto en el siguiente video chau chau chau